Como siempre en P.I. tenemos una entrevista que marca la diferencia con cualquier otro tipo de entrevista que se haga en cualquier canal de la televisión chilena. Hoy vamos a hablar con alguien que es entrenador Pokémon desde los 10 años. Ha estado en innumerables batallas y además es el mejor amigo de una constituyente que salió recientemente electa, Pikachu. Bienvenido a Ashkeshchum o también conocido como Satoshi. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te digo? ¿Ashkeshchum o Satoshi? O sea, prefiero Satoshi, ¿sabes por qué? Porque con el Ashkeshchum me hacen bullying, que el Ashkesh, que las botazas, que las bayonesas, que buena, Dijon, no, prefiero Satoshi. Ya, qué bueno. ¿Tú eres del pueblo Paleta? Sí, pues yo soy del pueblo Paleta, nacido y criado. El pueblo Paleta queda más o menos 15 kilómetros al oeste por Panguipulli, queda lejos, ni el Pancho Salera va para allá. Tú fuiste el cuidador de Pikachu, tengo entendido. Sí, pues yo lo conozco de chiquitito, yo siempre lo entrené, pero sabes que yo siempre lo encuentro especial, porque nunca le gustaba meterse en la Pokébola, ¿ves? Siempre como que nunca le gustó el encierro. Yo creo que esa búsqueda de libertad que él tenía lo llevó ahora como al servicio social. Ya, y me imagino que estás orgulloso, porque, bueno, tengo entendido que Pikachu es el primer Pokémon que participa en un proceso constituyente. Sí, pues el primero. Pero sabes que yo no diría orgulloso, que es la palabra que me define a mí, yo más diría que decepcionado. ¿Por qué estás decepcionado? O sea, porque yo tantos años conociéndolo, pues yo de chico, es como un hijo para mí y nunca me habló nada. ¿Por qué pasa eso? O sea, como nada, ¿nunca le contó que iba a hacer una carrera política? No, no, nunca me habló nada. Si lo único que decía era, pica, 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 todo el día, pica, 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 de repente me agarraba el huevo y decía, pica, pico, pero nada más. No le puedo creer. Sí, pues si nosotros pensábamos, siempre pensábamos que era un conejo que tiraba corriente y tierno y eso, pues. De hecho, yo pensaba que era macho, pues. Y cuando escuché que era tía, yo nunca le conocí ni un sobrino, y nadie, eso lo puede testificar la Misty, el Bruce, el Charizard, pero el Charizard no habla mucho así. Ya. ¿Y cómo le hace sentir eso? ¿Cómo me va a hacer sentir? Mal, pues. Mal, pues. Imagínate de un día para otro uno de tus Pokémon favoritos, que es familia, un día sale, baile, baila en la calle, se cae, se hace viral, y ahora va a escribir la nueva constitución, y a mí, si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, pues si yo le he mandado, mire, le he mandado WhatsApp, le hablamos en el grupo, los Pokémon, le hablamos en el grupo a la película, de la serie, en el que hicimos para el detective Pikachu, los ocho días lo fui a ver a la casa, me dejó pagando, y a mí me da rayas ahí, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que Uta, no sé si acordar de la familia que había evolucionado, pero sigue siendo el mismo Pokémon de siempre. Por ejemplo, ¿por qué no habla de los Rockets? ¿Ah? ¿Por qué no habla de los Rockets porque no le conviene? Bueno, tenemos un video, vamos a verlo y después lo comentamos, ¿ya? ¿Dónde? Acá. Bueno, según nuestro grupo de investigación, Pikachu tiene distintos movimientos y cada movimiento tiene un nombre. Por ejemplo, Impactrueno, el ataque rápido, chispazo, rayo, el placaje eléctrico. Según usted, este movimiento que vimos ahí, ¿cómo se llama? Sacá de chucha. Anótelo si quieres, déjimelo. Ya. Sacá de chucha. Ya. Y se dice así, ¡sacá de chucha! ¡Pokemon la ve! Ah. Para ir cerrando, ¿cuál es la solución que usted ve para que vuelvan a tener esa amistad? O sea, a ver, para mantener la amistad yo le pediría, no sé, que me dé un cargo como de amigo vitalicio, por ser así como lo hacen con los expresidentes, que está escrito en la Constitución, que a los expresidentes le siguen dando una dieta, por ser el expresidente Lago, recibe 14.200.000 más o menos, la expresidenta Bachelet recibe 10.700.000 más o menos, el Frey recibe más, recibe como 14.800.000, incluso gana más que el presidente, que gana 8.713.000 y fracción. Ya, no estoy pidiendo mucho, o es muy tonto lo que estoy diciendo. No, no, no. Bueno, no sé si quiere decirle algo a Picacho, porque a lo mejor nos está viendo. Acá está su cámara. ¿A cuál le hablo? Esa de ella, es esa de ella. ¡Utanabo! No te olvidéis de dónde venís, los que te conocemos de ajo. No le vendáis la poma a la gente. Yo sé de lo que tú soy capaz. Yo te crié como criarbal, basura, charizar. No traicioné a la gente. Ustedes lo ven tierno y todo, yo les advierto nomás, tengan cuidado, porque en cualquier momento les meten el Picacho en el ojo. Y nos vemos la próxima semana. Y hace un par de días nomás la Comisión del Senado despachó proyecto que busca entregarle medio día libre a trabajadores para que puedan ir a vacunarse sin problemas. Y entraría en vigor recién la próxima semana. 14 meses de pandemia, 4 meses vacunando y recién despacharon el proyecto. ¡Bacán el Senado! Siempre llegando a tiempo. ¡Viva Chile! Y en deportes, la Conmebol llegó a un acuerdo y llegaron las vacunas para los futbolistas. Esto no tiene nada que ver con la Copa América y con que el fútbol genera millones en ganancias. De hecho, yo creo que van a vacunar a todos los deportistas, no solo a los futbolistas. ¿No? A los futbolistas nomás. ¿También la has tocado? ¿Público joven también? Yo toco esas canciones, para ti. Lo vamos a hacer súper bien, voten por mí, es la verdad.